Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que por fracaso anuncian gran final de Casados a Primera Vista Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos Fue en septiembre cuando en México se estrenó un nuevo reality show llamado Casados a Primera Vista 2023 Que fue llevado a 5 continentes por Red Arrow International En un principio se emitía todos los domingos a las 9 de la noche, pero T de Azteca realizó un cambio en la programación del canal Ahora sería transmitido los sábados a las 7 de la noche Esto se debió a la baja audiencia que acumuló el programa en los últimos capítulos emitidos Esta temporada se tenían planeado 18 episodios, los cuales no se llegaron a completar En cada capítulo de este show, los participantes ponían a prueba sus habilidades para conquistar y enamorar a los demás Los conductores de este reality show son Patricia Materola y Mauricio Barcelata Y se esperaba que con los cambios de horario y día de transmisión, lograra capturar más audiencia Pero esto no sucedió, pues en vez de subir la audiencia fue a la baja Es por eso que TV Azteca ya anunció el final de Casados a Primera Vista Y será este próximo sábado 16 de diciembre a las 7 de la noche cuando llegue a su gran final este reality show ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye